Ok, justo desde acá, bueno. Y nada, veremos, veremos. ¿Yo lo puedo abrir acá directamente y me lo abre acá? Uh, cheto. ¿Qué rata por ahí se fue un poco más? Buenas tetas, ¿eh? Igual estoy trabajando todavía las tetas. Sí, amigo, re gorda he trabajado. Amigo, la peli hizo, amigo. Esto no me entró en la boca, abuelo. Amigo, ¿no es la banana más gorda que vieron nunca? Es como muy, muy demasiado gorda, amigo. Amigo, era muy gorda, ¿eh? Amigo, es más gorda que la cáscara. Amigo, es más gorda que la cáscara, boludo. No puede ser. Literal, ¿eh? Era, 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 era importante. Era, era una banana importante, ¿eh? Agradecerte por darnos una muy bonita experiencia en el show de Chile. Ey, me alegra, muchas gracias. Me alegra que te haya gustado. Podrías mandar un saludo, me llamo Natcha. Y me estoy aprendiendo la correo de motor. Agradecerte. Aparte, justicia así, boludo. Digo, ¿cuáces esto? Me llamo Natcha y me estoy aprendiendo la correo. Literal, boludo. No me lo puedo creer. Te haya gustado. Podrías mandar un saludo. Me llamo Natcha y me estoy aprendiendo la correo de motores. Agradecerte por dar... No llegué ni a hablar, boludo. Literalmente no llegué ni a hablar. Yo no te lo puedo creer. Alto timing, boludo. Esos timing son... Esos timing son... Esos timing son... Son una locura. Ganamos... Ganamos enemistad ahora, ¿eh? Quería venir a matar mi... Lo cortaron antes. Quería venir a matar mi... Si se hubiera visto un pelín más del clip, corté. Quería venir a matar mi hijo de puta. Eh... Un poquitito más del clip, boludo. Ganamos enemistad ahora. Aún te lo puedo creer, boludo. Quería venir a matar mi hijo de puta. Me doy la vuelta y el juego... Yo te lo puedo creer, boludo. El juego es re troll, amigo. Pero Minecraft es una locura, boludo. Cuando se te buguea así el piso. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que... ¿Por qué me aburrías? Porque... O sea, me quedé flipando porque el juego se movió solo, miren. Dejé de manejar y me estaba... Algo me estaba moviendo, mirá. Muchas gracias, muchas gracias. O sea, la verdad que... ¿Por qué aplaudía? Como que si el aplauso hubiera hecho que se mueva todo. ¿Soy yo? Mi personaje se estaba moviendo a la par que yo estaba aplaudiendo, amigo. ¿No fue turbio eso? Amigo, ¿no vieron que cuando estaba aplaudiendo la cámara estaba así? Mirá, mirá, mirá. Atentos, atentos, atentos. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que... ¿Qué era, boludo? Una persona cuando literalmente estaba a muerte y... Y lo hace así a ver si se despierta, boludo. No sé, amigo. Pero raro, ¿no? ¿No fue raro? Un montón, boludo. No. El verdadero bucle. Un montón, boludo. Esto es solamente la gente que está en mis directos solamente de ver estas cosas, boludo. ¿Qué es eso? Me encanta porque después de que lo hace... Ahí está, ahí está, ahí está. La transición en YouTube 2015. Un montón, boludo. No lo pude creer, boludo. Se iba todo para atrás. Ay, Dios. Esa espátula no es para las tortas. Esa espátula no es para las tortas o algo de eso. No, sirve igual. No es parecida, pero sirve para sentar el huevo que no se te rompa tan fácil como un... O rache la... La sartén. ¿Pero la compraste vos esa o es un meet and greet? Es un... Es un... Es un... Es un... Es un... Los huevos también. No te veo a comprar una espátula. ¿Cómo me vienen sacando el cuero? Es increíble. Es realmente increíble. Rollis pidiendo comida. No puede ser. No puede ser. Skip, skip. But when does this game get fucking good? Skip, skip. But when does this game get fucking good? Literal, boludo. Mi pack... Mi starter pack de comida cuando estoy en directo, boludo. Es increíble. Milanesa con puré y... No te la puedo creer. La levité de manzana y limón, boludo. ¡Yakuu! Mirá, mirá la que metí, boludo. Si hubiera sido yo contra el otro arco, no la metía, ¿eh? En mi cookies, gracias por el ride. Te lo agradecemos un montanazo. Muchas gracias. Bienvenidos y bienvenidas a todos los que vengan de su parte. Estamos jugando unos Rockets de Chill con Thiago. Con... No, ¿es el gallo? Con Thiago. Con Thiago. Con Thiago. Con Thiago. Ay. Yo soy Thiago. Yo. No te la puedo creer. Yo soy Thiago. Tirado. Reduro. ¡Madre! Casi te la remato, Thiago, ahí. Si. Primi, pasa la misma. Ah, está la misma, ¿no? Pará, ¿pero es lo mismo o no es lo mismo? Es lo mismo, ¿no? ¡No! Y justo me radiaron y hice esa cagada. Ah, ok. ¿Qué hice? A ver, ¿qué hice? A ver, ¿qué hice? Casi te la remato, Thiago, ahí. A ver, a ver, a ver, ¿qué hice? ¿Qué pasa la misma, weá? ¡No! ¡No! Ah, me metí un gol en contra. ¡No! ¡No! Y justo me radiaron y hice esa cagada. La real cagada, ¿eh? O sea, justo me radiaron y me hago un gol en contra, boludo. Yo no soy más pelotudo porque no puedo. El monitor. Pará, este es el mismo, ¿no? Este es el mismo, ¿no? Sí, sí, está el mismo, está el mismo. Es el de same, es el de same. Por vomitar, boludo, de tanta grasa. Ok, no, esto está difícil igual. Ok, no me miren. ¡Ay, Dios! ¡Ay, no! Ah, bueno. ¡Ay, no! Pero no es una sopa, hijo de puta. Bueno, ahí anoté el minuto de clip. Ahí está, otro clip más. Vele cuando comes un Daniel. No, comando clip. Otro clip más. Por vomitar, boludo. No te lo puedo creer. Cosas que solamente pasan en los directos. En los directos improvisados, full randoms, que no te esperás. Alta piña le metí al huevo, boludo. Con alta agresividad le pegué. Y con que no revolvés. ¿Cómo cocinar unos ricos huevos revueltos con cáscara incluida? Uy, ¿cuesta eso? Uy, 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 uy. Eh, me clipiaron el que más costó, boludo. Un culo salió ahí, boludo. Salió así, un parto fue eso, boludo. No, no piste huevo. Eh, nenas, nenas. Dos de tres. Un parto eso, boludo. Dale, te fue el último. Yo te lo puedo creer. Me clipean el huevo que me toqueo, boludo. El que no me toquee... No, claro, a eso no lo clipean, obviamente. Me clipean el que me confundo. Che, ya se está calentando. Mirá vos. Che, ya se está calentando eso. No, primero puse los huevos. No, amigo, ya... Ya tiene que... Sí, sí, sí. Amigo, ya... Primero puse los huevos. No, amigo, ya... Ya tiene que... Sí, sí, sí. Amigo, ya... ¿Sabes lo que falta ahí? La leche. Hola, Tommy, ¿cómo estás? Hola. Te quería pedir si me podés saludar por mi cumpleaños, aunque es el 16, pero no vas a estar en stream, jeje. Te amo muchísimo, menor que tú. Dale, Abby. Feliz cumpleaños. Espero que ese 16 te lo pases muy bien y que te des 16 veces la cabeza contra la pared cuando te levantes porque es tu cumpleaños, ¿ok? Un saludo gigante. Espero te lo disfrutes. Con tu familia, con tus amigos. Y no voy a estar en stream, pero no pasa nada. Ya nos veremos en streamcito cuando vuelva. ¿Sabes lo que falta ahí? La leche. ¿Sabes lo que falta ahí? La leche. ¿Sabes lo que falta ahí? Limón. ¿Para qué le ponía leche al huevo revuelto? Uy, no. A ver, Fortnite, ¿qué pasó? Igual si quedó segundo no me importaría porque la verdad es que tampoco me gustó tanto esta partida. Uy. Hablando de quedar segundo. Igual si quedó segundo no me importaría porque la verdad es que tampoco me gustó tanto esta partida. Me re trolleó igual la katana, amigo. Dale, amigo. La katana trolleó lo suyo, ¿eh? Literalmente no entiendo por qué la katana se buguea y se queda parado en el medio y rompe solamente la pared pero no avanza, boludo. No, no me importaría porque la... Tendría que traspasar y avanzar, ¿verdad? La verdad es que tampoco me gustó tanto esta partida. Mirá, boludo. Uy. Es cualquier cosa, boludo. Hablando de quedar segundo. Yo te lo puedo creer, amigo. Decimos justo cuando digo que no me importaría quedar segundo quedó segundo, literal, boludo. Viene vida eso. No. No, está... Mirá el color de la lechuga. No. No. Violeta, boludo. ¿Qué seré eso? No. La intenté despegar, boludo. La intenté despegar y parecía que tenía pegamento, boludo. Oh, está ridícula. Pudir. Pudir. Amarillo. Mucho pudir. Demasiado pudir. La daba contra la mesa. Amarillo, está dura, boludo. Parece cebolla, boludo. Sí, boludo. Hamburguesa caramelizada. ¿Qué onda, boludo? La tiraba a la basura. No, la prueba de una. Vente aquí, boludo. La tiraba a la basura porque estaba en el stream. Si no seguí ahí una semana más, boludo. Literal. Sí. Eso en cualquier momento te hablaba, boludo. Ibas a hacerte un batido de proteína y te decía hola, boludo, esa hamburguesa. Lo corto yo. Ok. Chil. Vuelo, air dribbling. Lo corto yo. Vuelo, air dribbling. Ok. Chil. Vuelo, air dribbling. Air dribbling. Lo corto yo. Ok. Chil. Vuelo, air dribbling. Lo corto yo. Ok. Ay, ese clip no puede ser, boludo. Literalmente los clips del Rocket son de los mejores clips, amigo. Para los entendidos del Rocket, amigo, son los mejores clips, boludo. No tiene sentido los clips del Rocket, boludo. ¿Tú sacó pa? Air dribbling. No, montir el arco. Uy. No, acá es cuando erro 857 veces. Mirá, acá es re una. Acá es re una. Como un tiro al arco. Ahí. Uy. Ahora empiezo a errar. Uy. 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 ¿Tú sacó pa? Amigo, lo que me cuesta a veces es pegarle la pilota, boludo. Es increíble, amigo. Es realmente increíble. Lo que me cuesta a veces. No, compa. ¿Qué haces? Llegué con todo el moco y le erré. Amigo, yo te lo puedo creer, Dios mío. Qué asco, quedá este auto, por favor. ¿Acá hago gol o algo? Top mejores estelas de Fortnite. Top número uno. Esta. Esta. Estelas de Fortnite. A ver si puedo hacer un galazo. Se viene un galazo. A ver el galazo. No, soy un patachueco. No, amigo. Es que no puedo ir tan recto y literalmente errar ahí. Amigo, mirá. Amigo, es que no. Lo quiero frenar, boludo. Y saco el clip. ¿Puedo hacer un galazo? Se viene un galazo. No, si me había tirado re chueco. La defendí, boludo. Literalmente la defendí. Si fuese mi arco. Si fuese mi arco no la defendía así, eh. Era imposible. La metí así. Si era mi arco, amigo. Es muy grande esta puerta, ¿o no? Ok, si me caigo acá muero. Es muy grande esta puerta, ¿o no? Es re seco, caía. Es re seco el Roblox. ¿Qué pasó? Angie Robles, ¿qué es el hardware de parkour? Estaba jugando hoy. ¿Me lo pasás? Se llama HiPixel. Si ponés HiPixel, o sea, H-Y-Pixel, en Google te sale el link para que lo pongas. Es ese. Tardé en leer. Bueno, bueno, bueno. Estoy haciendo contenido que me tengo que ir de viaje. Tengo que volar, boludo. Y me tengo que bañar todavía. Me dejo en mi pan. Perdón, Angie, me rasco. ¿Reciente, Leo? Ok, a ver. Among Us. Among Us. ¿Y los demás qué hacían? Yo me había ido para el lado derecho. Se cortó la luz. Conmigo, conmigo. Seamos de la mano. Se cortó la luz. Y yo... Se cortó la luz. ¿Se cortó la luz? ¿Los demás qué hacían? Mi amigo con delay en el Discord, boludo. Yo me había ido para el lado derecho. Se cortó la luz. Conmigo, conmigo. Seamos de la mano. Se cortó la luz. Y yo... Se cortó la luz. Él quería dejar claro que se había cortado la luz. O sea, quería dejarlo claro. Literal. Muy claro que se había cortado la luz. Sí, sí. Ok. Bueno, les deseo suerte. Ibas... Bueno, sí. No tendrá que haber dicho. No tendrá que haber dicho que era el imposto. ¿Qué fue el clip? Sí, sí. Ok. ¿Qué fue el clip? Ah, ¿el perro? A ver. No lo vi. Sí, sí. Ok. Bueno, les deseo suerte. Ibas... Bueno, sí. No tendrá que haber dicho. No tendrá que haber dicho que era el imposto. El perro. El de fondo. El perro. Ok. Ok. Y que cuando ves este clip... Con el clip anterior... Es más gracioso ese clip, boludo. Si no, no tiene sentido verlo. Pero con eso ya cobra todo el sentido. No puede hablar. No puede hablar. No me... Tranqui, tranqui. Abátenme sin poder defenderme. O sea, eso... Así se juega al fuego nomás. Bueno, chicos. No era yo. Van a perder más. Van a perder antes. ¿Por qué? Porque escuchan a un necio. Escuchan a un necio que no entiende del juego. Y si... ¿Qué? 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 El perro de Carla. Sí, el perro. Eran todos los queridos del perro. No puede hablar. No puede hablar. No, este es el mismo. El mismo. Era el mismo ese. Somos dos impostores. Entonces... Somos dos impostores. Entonces... Somos dos impostores, tira. Para que sea más fácil. Pero claro. Claro. Somos no tiene nada que ver. No tiene nada que ver en somos. En vez de decir... Hay dos impostores, dijiste somos. Es lo mismo. Te van a abrazar. Es lo mismo. Somos. Era fácil. Somos. Somos. Chicos, cállense la boca, boludo. Porque me pongo violento. No me hagan burla. Somos. ¿Qué le pasa? Porque me voy a tocar de impostor después de 80 veces jugando sin que me toque impostor. Por eso me emociono. El que está muy callado. El que está muy callado. Ojo, eh. No, porque si no votamos a Chris, boludo. El que está muy callado, Dios no cree. Sueltenme. El que está muy callado. Sueltenme. Tiraba de fondo. No, otra vez el mismo clip. Sueltenme. Cuando viví nombre en rojo. Me subió cuando viví nombre en rojo. Wow. Dejá los problemas si no piensas. El pollo. Yo en un show sin calentar rojo. Dejá los problemas si no piensas. Dejá los problemas si no piensas. Increíble. ¿Está el mismo? Me subió cuando... Ay, soy un tarado para ver clips, amigo. Dejá los problemas si no piensas. El contexto es una banda de mi muerte, eh. Sí, boludo. No vi el contexto, boludo. Esto lo voy a decir. Que el impostor estaba en almacén y me mataron en cafetería. Ah, el impostor estaba en almacén pero te mataron en cafetería. O sea, que fue tan rápido la cosa que, no sé, pasó un montón. Ok. Corte con pinde de Mozambique, más o menos. Ah, ya sé que era este clip. Ok. Marahota, ¿vos qué estabas haciendo? La verdad es que estaba corriendo por el mapa. Está rey de aquí. Ok. Amigo, que tenía la partida que hice geomelos como loco, boludo. Votá quien vos quieras, Marahota, literal. Te juro que me vino un calambre, no estoy muerto. Me vino un calambre de tanto cuerpo. Estaba re tentada, no me podía más. La boté de gana porque estás re loca, no sé qué. Estaba... Es que literalmente estaba rey, boludo. Estaba rey. Estaba esperando... Ah, pensé que era otro clip, boludo. Pensé que era un clip donde... Donde hago el... Lo de la risa. ¿Qué es esto? Falta un poco de contexto en ese clip, creo. Falta un poco de contexto de lo que pasó. Porque ni bien salí, me habían killeado y después me quedé flipando. Todo lo que están presentes, escuchándome, denle play a Motores para que aumente una reproducción más. Hola. 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 ¿Quién es ese? Hola. Uy. Hola. El bucle. Hola. No, Rob le dice... Y es para el devoludo. ¿Qué onda, amigo? Hola. 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 ¿Qué onda? ¿Todo bien, amigo? ¿Qué onda, Rob le dice? ¿Qué onda, Rob le dice, boludo? Che, te parecía tener el mismo ago que Tommy, boludo. ¿Qué te pasó? Tengo la llamada acá, boludo. Todo lo que está... Estaba organizando el... Estaba organizando el... El beliriel para ir a comer. ¿Qué? Estaba organizando el coso para ir a cocinar y eso. Hola. Deja los problemas si no pienses más, mejor vente aquí, que vamos a gozar. ¿Qué onda, Rob le dice? No, yo justo... ¿Por qué hay dos Carl, boludo? ¿Qué onda, Samara? ¿Por qué hay dos Carl? ¿Por qué hay dos Carl, boludo? No entiendo nada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay dos Carl? Oh... Fue muy flashero esa parte. O sea, y después... Después terminamos votándolo igual. Literal. ¿Qué lo acusás? Claramente es Carl. Yo vi a Carl. Eran dos Carl, así que es Carl. No, lo vi a Maradota transformándose en un... Si hay dos Carl, si hay dos Carl, es Carl. Hay uno malo, hay uno malo. Es como la velada del año. Si hay dos River, gana River. Es Carl. Es Carl, es Carl. Vónden a Carl. Vónden a Carl rápido. Vos están dos Carl, obviamente. Si hay dos Carl, es Carl. Si no pongan esta parte, por favor, una tarón, el buen clip. Jajaja. 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 Adelantá, adelantá, editor. Lo votaban por eso. Era una lógica re estúpida. Era literalmente la lógica más estúpida que podrías calcular. Ah. Encormate, encormate. Le ponés así. Bueno, voy a tener que hacer así, boludo, literal. No, bueno, levantando un toque. Hoy vamos a cocinar, la verdad... Ay, qué personalidad. Sobre todo lo que destaca en mi directo es mi personalidad y mi gran forma de ser, ¿o no? Paso número dos. Anote, buscar tres huevos en la larga. Paso número dos y haces un tres. Pero, 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 por los tres huevos. Paso número dos. Anote, buscar tres huevos. ¿Ves? Paso número dos, buscar tres huevos. Pero el tres lo hice antes, ¿me entendés? Entonces, como no puse el delay, parecía que me equivoqué. Sí, sí. Lo aclaraba. El agua de eso se la tiré yo. Lo único que no era el metangrid y la llave, boludo. Deja la música y viva abajo un puente, boludo. Mira, lo hace proteínas ahí atrás y en nuestras caras. Soy la única que está viendo el pulpito en la esquina. ¿Qué pulpito? Ah, yo me lo tiraba. El pulpito en la esquina ripiaba, épicamente. Amigo, parece que tenés un hijo en vez de una botella. Está... No se le hagan a ver. Se le llega a caer y se le cree el año, boludo. Mi hijo, boludo. El verdadero hijo. Mi batido de proteína, boludo. Se le cae. Ese es el verdadero hijo. ¿Quién quiere un hijo? Cuando ese puede ser tu hijo. El día que tenga un hijo, el día que tenga un hijo me lo va a cuidar así, boludo. Lo va a tener en la mano. Literalmente el tío Robo, boludo. Sí, sí, sí. Tata, tata, tata. Lo tenía en un muro que lo estaba re arcando al hijo, boludo. Sí, boludo. Sin más, lo tenía apretando que un poco más le iba a partir el cuello. Si estuviera quedando mi hijo. Ya estaría muerto. Che, pero vas a comer parado. No, estúpido. Ahí voy a hacer tap. Bueno, boludo. Te va a comer medio huevo revuelto. Parado. Agarrá un tenedor, Tommy. Te falta la masita. Ah, asqueroso de mi hijo. Ah, mirá el amor. Chinote. Ah, pero estás a tres pasos de la cocina, boludo. Sí. Uy, los maples de huevo en el techo. Che, pero vas a comer parado. Le describían todo lo que veían, ¿viste? Che, ¿vas a comer parado? Uy, los maples de huevo en el techo. Estaban narrando todo lo que veían, boludo. Pujito. Literal. Juntarlo con la mano y hacerle puñitos y no. No. Juntarlo con la mano. Está cambiada la sopa. Parecía pochoclo. Así, así. Eso, ahí, ahí, ahí. Eso es un topo, boludo. ¿Qué haces con la mano? Me estás cargando, boludo. Eso es cuando no querés ensuciar tenedores. El estúper favorito. El estúper favorito. Bueno, hay que suricateando ahí con el huevo, boludo. Cuando te senté en la mesa de tu primito. Literal. Literalmente. ¿Buena? ¿Va a ver el golazo? Ok. ¿Buena? ¿Buena? ¿Te hago más? Le pegas re peor y yo dolo y dolo. Así, caigo todo quebrado al piso. Bastante chato muy tini. Yo no te lo puedo creer. Ok. Ok. Ok, como estaba re concentrado y como diciendo, ok. Y salta jugada, chill. Todo controlado. ¿Quién va a haitear? Bien, tranqui, tranqui. No. Así que no fue gol. Así que sí fue gol. Así que no fue gol. Tranqui, tranqui. Les doy el contexto. Tiago hace una jugada que cuando la pelota viene así muy del aire, él se frena en un lugar y la pincha. Tipo, la cae y la pincha cuando viene y ya se la lleva para otro lado. Y yo fui a hacer eso mismo que él hace. Y lo choqué a él que estaba esperando la pelota, ¿entendés? Y yo no, y a mí no me salió. No. Así que no fue gol. Porque yo fui a hacer lo mismo que había hecho él. Que quería hacer él y que no le salió porque yo lo choqué. Literal. No. Así que no fue gol. Así que sí fue gol. Y la va a haitear. Bien. Y encima metí al arco y hice así por adentro, no sé qué. Y encima ni defendí, bol. No, no. El verdadero, cualquier cosa. Estaba completamente planeado. Estaba completamente planeado. Sí, estaba todo planeado. Eso también. Ey, voy yo. Fíjale eso. Estaba completamente planeado. Hola, bol. Son terribles los clips, bol. Eso también. Ey, voy yo. Fíjale eso. Estaba completamente planeado. Amigo, esas pelotas son muy bait, amigo. Son muy bait esas pelotas en el Rocket, bol. No tienen ningún sentido. ¿Qué pasa? Que vos le pegás así, ¿viste? Sí. Vos le pegás así. Yo vengo acá y... ¡Wesda! Pasó. Pasó de largo. ¿Qué pasa? Que vos le pegás así, ¿viste? Sí. Vos le pegás así. Encima hay un cartelito de Well Played ahí, bol. De bien jugado. Y que está justo donde estaba el auto. Vos le pegás así. Te lo puedo creer. Yo vengo acá y... ¡Wesda! Pasó de largo. Pasó de largo. ¿Qué pasa? Pasó de largo como colectivo lleno, bol. Literal. Otra vez chill. La controla vos. Pase. Golazo. No. Mía. Otra vez chill. Golazo. La controla vos. Iba afuera. Golazo. Exponeme mientras yo termino de tomar el batido. Dale. Dale, dale. Acá encontré. Pará. A las 10... No, a las 12 de acá de Andorra. Y ahora son las 1. Así que tardaste 1 hora y media, más o menos. La ley de mi vida, bol. Literalmente. Pero hoy fue puntual, amigo. Hoy sí que fui puntual. Literalmente hoy sí que fui puntual. A ver. Se quiso arrancar los ojos, amigo. Estaba jugando re solo, bol. Pero bueno. Se quiso arrancar los ojos, amigo. Estaba jugando re solo, bol. ¿Por qué se agachaba hasta ahí en vez de traer la banana hasta él? Bueno. ¿Por qué él iba hasta la banana en vez de la banana hasta él? No, una banda. Uy, la recagué. Mis diálogos son todos. Uy, la recagué. Tipo, ninguno podía ser... Vamos, qué bueno que soy. No, no. O sea, todos los diálogos era porque la había cagado. Todo lo que hablaba era para cagarla. Uy, la recagué. Uy, la recagué. Literal, amigo. En esa partida todo me salió mal, amigo. Literal, todo me salió mal. No se ve como muy raro... No se ve como muy raro cuando me agacho a morder la banana, amigo. Ah, pensé que era por otra cosa, pero era el clip que conectaba con el otro clip. Cuando terminé de jugar la demo llegó la comida, como había dicho. Y hoy le vengo a traer un video de cómo descargar e instalar HDS. Casi se me cae la milonesa, boludo. ¡Cállate un rato! Cuando terminé de jugar la demo llegó... Fíjate que justo cuando le di play y yo dije algo con CHO, el video dijo CHO. Atentos. Llegó la comida, como había dicho. Amigo, eso también es muy timing, boludo. Es un timing raro. Muy detallista el timing, pero es alto timing, amigo. Llegó la comida, como había dicho. Como había dicho, y después dijo CHO del Tuco08 del video. Llegó la comida, como había dicho. Pero yo no le di play, ¿entendés? Estaba como dando el coso y le di play sin querer encima. Llegó la comida, como había dicho. Es un timing muy loco, boludo. Porque solamente se entiende si analizás el clip. Porque si... No, no, no. No, no, no. Otra vez no. No, otra vez no. Otra vez no. La mandé al carajo, boludo, encima de la pelota, boludo. Sube muchas cositas. O sea, lo que realmente no sube es porque digo, medio LOL subir eso. Pero si no... Uy, medio LOL mi intento de gol, boludo. Eso fue medio LOL. Sube muchas cositas. A ver el LOL. O sea, lo que realmente no sube es porque digo, medio LOL subir eso. Pero si no... Ay, no puedo errar eso, amigo. Eso no lo puedo errar, literal. Estoy quedando re mal con los clips, boludo. Repad. Ok. Esta sí que la corto yo. Ay, no. De Trankis. Y esto va al gol. Repad. Ok. Esta sí que la corto yo. De Trankis. Y esto va al gol. Repad. Ok. No puede ser, amigo. Los clips de Rocket League no tienen ningún sentido. Literal. Sin problema. Cualquier problema, hablen en el chat y yo responderé. Si puedo usar el sitio de Amplifying. Sí, no hay problema. Hasta pueden usar clientes o que sea, no importa. Creo que hay un problema. Cero problemas con... Sin problema. Cualquier problema, hablen en el chat. Contexto. Había filtrado el servidor de Shadow. Y yo responderé. Si puedo usar el sitio de Amplifying. Sí, no hay problema. Hasta pueden usar clientes o que sea, no importa. Creo que hay un problema. Cero problemas Cero problemas Lo recortado Cero problemas Ganamos enemistad ahora Quería venir a matar Ahí está completo Ganamos enemistad ahora Me retroleó, amigo, el Minecraft No puede ser Quería venir a matar Mejó el inventario, amigo Amigo, decimos Estaban todos los pros jugando Y yo ahí, boludo Y me pasa eso, amigo Y termino quedando Con un pete que se cae Se muere de caída, boludo Me hacía quedar re mal, boludo O me saltaba Y convulsionaba, boludo En el aire Me terminaba cayendo El nuevo juego es Matar al puto de Farfadox Para coronarte El pro de Minecraft ¿Qué tal? Conejo estúpido Medio año Para matar un conejo ¿Vos que me hiciste perder En los juegos de Pascua De los Squid Game? O sea, de tu madre Estúpido Amigo No puede ser Estoy haciendo Shitter click, boludo Y se muere de caída El estúpido Idiota, boludo Amigo Lo que me costó Matar un conejo, boludo Yo creo que se hacen Una prueba en los Squid Game De Ok Cada jugador Tiene que matar Su propio conejo Para asesinar al conejo Tiene Tipo, literalmente No Pierdo O sea, quedo último Literalmente Tentando matar al conejo Sí, sí Oh Bien Dos abuelos Miertos ¿Cómo? Sí, sí Oh Dos abuelos Miertos No se lo bugge No salía La esquizofrenia Del interior Pues se puede bajar Un montón Por lo que veo ¿Pero qué tan abajo? Boludo Voy a romper Todo el mapa Ok Eso es lo que me decían Que era el timing ¿Pero qué tan abajo? Voy a romper el mapa Procede a romper Épicamente el mapa ¿Pero qué tan abajo? Boludo Voy a romper Todo el mapa Amigo Es que literalmente Me había ido Demasiado abajo Boludo Te pongo Musiquita triste De TikTok No te preocupes ¿Listo? No mames Está más grandote Este Este está grandote No mames Está más grandote Este Este está grandote Ahora me voy a caer Me voy a caer ¿No? Ahí No Vale Robleis ¿Pos podés? Sí Pero me tapaste como media pantalla Gracias Perdón Perdón Ah Pensé que era cuando me caía No Me quedé esperando con un boludo Es la parte donde me caía Pensé que era ahí Pensé que era ahí Pero no Amigo Esa es Salté tan en el borde Que me pasé de largo Amigo Lo podían haber puesto Mucho más adelante Que yo llegaba Que yo llegaba Re chill Todo porque lo pusieron Re contra Atrás Salté demasiado bien No conoció Qué tipo pelotudo Amigo Claro O sea La gente que muere Va a la tierra O sea No Al cielo va ¿Qué? Él lo cree en Dios Y acaba de caer Amigo La única que fue a la tierra Fue tu abuela Que está enterrada A 30 metros Bajo tierra Pero es verdad o no Te ponés y vas a la tierra O sea Después algunos piensan Que van al cielo Pero la realidad Es que vas en un cajón Adentro de la tierra O sea Esa es la cruda realidad Va a decir eso Uy Vamos a hacer como 957 personas acá Va a decir Hola Multiverso de Robles Hola Hola Robles Si te imaginás Que en los tres clips Hubiera tenido La misma ropa Mío Hubiera sido una locura Va a decir eso Literal Es que a veces A veces A veces A veces Ya di otro clip Es que di otro clip Ya boludo Abrí una Abrí 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 una foto Abrí una foto Literal Y no sé Qué era La foto seleccionada Para tu mamá Para tus 15 Literal Va a decir eso Fui a abrir otro clip Y abrí una foto Random ahí Literal Es que a veces A veces ¿Por qué tenía esa foto Ahí abierta? ¿Qué había pasado? No prenda la spirit Boludo Pará Pará No te acojo Todavía Ah Esto fue el timing De que Reaccionando a un clip Me reí Igual que el clip No prenda la spirit Boludo Pará Pará No te acojo todavía Hola Pasaba de todo Boludo Intentaba explicar Las cosas nuevas Que tenía el famofobia Boludo El camión del circo Boludo Para mí Amigo Literalmente Fue la radio Que hace Amigo Literalmente Fue la misma risa Exacta Fue exactamente La misma risa Amigo O sea No sabes Que risa es De cual clip O sea No sabes Si la risa Está de arriba O la risa De abajo Porque es igual Están completamente Funcionadas Full Synchro Boludo Full sincronizadas No tiene ningún sentido Creo que igual pronto Voy a tener que ir A cortarme el pelo Y acomodármelo Tipo Creo que igual pronto Otro pollo Voy a tener que ir A cortarme el pelo Y acomodármelo Tipo Tipo Creo que igual Hace poco Casi me corto el pelo Entré en una crisis De cortarme el pelo Y casi me lo corto de vuelta Ya voy por la octava vez Que caigo en la de cortarme el pelo Bueno no Creo que por la décima No tengo que hacer nada Solamente Hubo No me paseo Como los mejores La verdad que me comí un meo Me tengo toda la meada En la boca Mirá como me hizo Así Para literalmente pegarle No Me meó encima Me fui meado Estoy todo amarillo Completamente amarillo Del meo que me echó Tuve que hacer nada Solamente Retasita Paré un poco Último clip Último clip A ver A ver Le pasaba de todo En 15 segundos Le pasaba de todo A ver Estoy re tosco Para agarrar el nitro Ay no Pero estoy tosco mal Boludo Ay amigo No puede ser Amigo Eso no puede salir En mi currículum Boludo Porque si no Es un montón Me tiro por primera vez A agarrar el nitro No lo agarro Digo bueno Estoy re tosco Para agarrar Estoy re tosco Para agarrar el nitro Lo paso por al lado Agarrar el nitro Ay no Pero estoy tosco mal Vuelvo a querer agarrarlo No lo agarro Ay amigo Ya coleo Porque no hay chance ¿Qué puede ser? Después me explotan Después Justo después Agarrar un nitro nuevo Me explotan En mi currículum No me duró ni dos segundos El nitro Boludo Porque si no Es un montón Ay no tiene ninguna clase De sentido No tiene ninguna clase De sentido Hasta acá Y hasta ahí Reaccioné a clipsitos Cuando hayan más clips Reaccionaremos a más clips Gente de YouTube Si les copó Peden un like Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Chau